¿Bueno? Hola, pa, soy yo. Javier, ¿cómo estás, hijo? ¿Ya estás en camino? Sí, ya, ya vamos en camino. En unas horas estamos ahí. ¿Con quién estás? Con Manuel, un amigo de la uni. Es que no tenía con quién pasar las fiestas y me pareció que era buena idea invitarlo. Claro, hijo, no hay problema. Condúrse con cuidado. Bueno, sí, te tengo que dejar. Nos vemos al rato, pa. Nos vemos, hijo. Está respuesto y ya nos vamos. Hola, soy un padre divorciado de 52 años y necesito ayuda. Creo que mi hijo y su amigo son pareja y no se animan a decirme. Llevan varios días aquí y aunque tratan de ser sutiles, no lo han logrado mucho. Hola, ¿les tomo su orden? Eh, un café doble para ti. ¿Tú qué vas a pedir, amor? ¿Cómo les digo que está todo bien? Hola, hijo. Hola, pa. Quería hablar contigo. Dime. Quería decirte que... que... que te quiero. lo que me quieres decir es... lo que me quieres decir es... que me quieres como soy. ¿Qué? 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 ¿Qué?